Además de clamar para que se aplique todo el peso de la ley en el caso de Donnelly Martínez, los manifestantes pidieron que se modifique la ley 90-19 de antirruidos. Una ley como que no tiene ni pie ni cabeza, no establece ni decibeles, no establece qué cantidad de bocina tú puedes tener en un vehículo. La música en realidad no daña el medio ambiente. Los fanáticos de los equipos para música de alto volumen explicaron que la normativa antirruido no establece los decibeles permitidos, ni la cantidad de bocinas que se pueden tener en los vehículos. Queremos un espacio que nos deje tranquilos la policía, los atropellos, no más muertes. Por eso estamos aquí hoy en la Plaza de la Bandera. A la manifestación se sumaron también los dueños de negocios en los que se hace este tipo de instalación de sonido. Porque cuando hay un negocio de quitar bocina no quieren que haya espacio musical, porque el negocio está en los vehículos que andan en la calle. En retenerlo para quitar la bocina, poniendo unas multas arbitrarias. Según los jóvenes que viven de la música, ellos pagan impuestos para ingresar los equipos de música al país y luego tienen que pagar multas hasta de 500 mil pesos. Los musicólogos dijeron esperar que el presidente Luis Abinader los tome en cuenta para conformar una comisión técnica que trabaje en la regulación del tema. Héctor de la Cruz, Noticias S.N.